Vamos a ver las ofertas que nos va a traer CVS la próxima semana, que es comenzando el 27 de agosto hasta el 2 de septiembre. Buenísimas ofertas. Sabemos que en las últimas semanas CVS ha estado un poco mediocre, en mi opinión, pero creo que esta semana es mucho mejor. Bueno, la semana del 27 al 2 de septiembre. Lo primero que tenemos es Sally Hansen. Gasta $15, te dan $5. Los cosméticos de Revlon, que también incluye los Beauty Tools, pero excluye los Revlon Kiss Balm. Compra $2 y te dan $5. Compra $3 y te dan $8. Ustedes saben que a mí me fascinan esas ofertas porque las puedo hacer en línea. Y lo fantástico de esta semana es que tenemos el Epic Beauty Sale. Epic es back. Dice que vas a recibir $100 de extra bucks. Ahora dice Epic Beauty Sale, o sea que es una venta del Epic Beauty. No dice Epic Beauty Event, lo cual no sé si es algo distinto. No he visto nada que diga que es el Epic Beauty Event. Ustedes saben que el Epic Beauty Event, o sea el evento de belleza, generalmente es que te dan 10% de vuelta en ciertos productos. Pero esto es una venta, no es un evento, según lo que dice esta información. Así que tenga mucho cuidado pensando que van a recibir 10%, pero aquí solamente dice que es una venta. Así que yo puedo estar equivocada, puede ser que yo lo estoy interpretando incorrecto. Y eso lo tendremos que verificar el día domingo. Pero lo que estoy interpretando es que solamente es una venta. Pero bueno, seguimos aquí. Tenemos el I Am Jewelry, gasta $15 y te dan $5. Tenemos CoverGirl, compra dos y te dan $6. Y está mencionando que vamos a recibir un cupón digital y también un cupón misterioso. Así que puede salir muy bien. Tenemos Maybelline, gasta dos y te dan $4. L'Oreal, gasta $20 y te dan $7. Y también menciona que vamos a recibir un cupón misterioso. Seguimos con las ofertas aquí. El desodorante de Dove Dry Spray, Dove Men Plus Care, Degree Dry Spray o Dove Kids, excluyendo los Twin Packs. Estarán a compra uno, unos 50% de descuento comprados y te dan $4. Eso puede salir muy bien. L'Oreal Facial Care gasta $30 y te dan $10. Una buena oferta que vi aquí es de los Aveeno, Neutrogena Personal Cleansing, Hand Body Lotion, Facial Care o cualquier Lubriderm, Hand Body Lotion, excluyendo los Neutrogena Mask, las barras de jabón y el Aveeno Refill. Si compras dos y te dan $4, pero si compras tres, te dan $12. La verdad que es un buenísimo, buenísima oferta. Comprando tres te dan $12. Tenemos Colgate. Ciertas variedades de Colgate estarán a compra dos y te dan $4. Aparte, menciona que vamos a recibir un cupón digital de cuatro en la compra de dos. Buenísima oferta aquí. Tenemos en Tresemme Hair Care. Comprados y te dan $2. Menciona que estará a compra uno, unos 50% de descuento. Y vamos a recibir un cupón digital de $4 menos en la compra de dos. Tenemos los Chic Desechables, los Kintemet o los Extreme, que estarán a precio de oferta $6.99, gasta $15 y te dan $5. Y aparte, menciona que vamos a recibir un cupón digital de $3. Seguimos aquí con las buenas ofertas. Tenemos estas ofertas en detergente. Tenemos esta oferta de gasta $30 y te dan $10. Varios productos. Los productos de P&G. Generalmente tenemos Tide, Downy. Los productos de Head & Shoulders, Charming. Los Pampers, Easy Up, Always, Crest. Así que ustedes pueden revisar el circular por ustedes mismos. Recuerden, pueden ir a cbs.com slash weekly ad para revisar su circular. Vamos con más ofertas. Aquí tenemos las vitaminas. Compra uno, uno gratis. Las vitaminas de Nature Bounty. Las vitaminas de CBS Health. Y las vitaminas de Nature Made. Esto es una buenísima oferta. Compra uno, uno gratis. Y si hay cupones, saldría a un mejor. Buenísima oferta en los Scooby-Doo, Fruit Gushers, General Mills, Treat Bars, Annie's, Mott's, Fiber One, Nature Valley. Estarán a precio de oferta a $1.99. Ese es un buenísimo precio para estos productos. Revisen la aplicación de iBota porque hay veces que hay reembolsos en iBota. Y también revisen sus cupones digitales. Creo que hay cupón digital para el Nature Valley, para el Fiber One, también para el General Mills Treat Bars. Así que saldría muy bien. Tenemos el café de la basa de Maxwell House, Dunkin Donuts a $5.99. Tenemos los chips de Lace o Doritos a $2.00 por $6.00. Aquí menciona las vitaminas nuevamente. Tenemos la Oli o Smart Pants Vitamins. Gasta $15.00 y te dan $4.00. Tenemos los productos de Benadryl. Gasta $20.00 y te dan $5.00. Los Excedrin. Gasta $20.00 y te dan $10.00. Aquí vamos con más. Epic Beauty Sale. Ok, vamos con los Conair o Infinity Pro Hair Appliances. Gasta $30.00 y te dan $10.00. Y si gasta $50.00, te dan $20.00. Nuevamente menciona la oferta de Tresemme y de los desodorantes de Degree. Pero en esta sección menciona que vamos a recibir un cupón digital para los desodorantes. Así que muy bien ahí. Buenísima oferta. Aquí tenemos los Shampoos o Acondicionador Stylers de Nexus. Gasta $20.00 y te dan $10.00. De que por sí es una buenísima oferta. Pero también menciona que vamos a recibir un cupón digital de $10.00 menos en la compra de dos. Generalmente estos cupones de alto valor aplican para los productos un poco más caros. Pero de todos modos, en mi opinión, saldría muy bien luego del cupón y el extra bucks. Tenemos los Love Beauty and Planet Hair Care a $2.00 por $13.00. Comprados y te dan $2.00. Aquí tenemos más productos de medicina. Ahí pueden ver todo allí. Nuevamente vemos el Excedrin Advil. Estará a gastar $20.00 y te dan $5.00. Tenemos los Icy Hot Asper Cream. Que estarán a gastar $2.00 y te dan $3.00. Y vamos a recibir un cupón digital de $2.00. Así que ahí está. Los productos femeninos. Tenemos los Always. Que son parte del gasta $30.00 y te dan $10.00. Y un baicote que estará a gastar $15.00 y te dan $5.00. Sale mejor esta semana. Tenemos aquí los Depends or Poids. Comprados y te dan $4.00. Y menciona que vamos a recibir un cupón digital de $1.50. Aquí tenemos las vitaminas y nutrición. Ya les había mencionado las vitaminas que estarán a compra uno. Uno gratis. Tenemos, a ver, ¿qué más? Tenemos el Insure. Compra $3.00 y te dan $8.00. Y menciona que vamos a recibir un cupón digital de $3.00. Productos de bebé. Tenemos los Pampers, Easy Ups, Ninjamas. Que son parte de la oferta de hasta $30.00 y te dan $10.00. Tenemos los productos de bebé de Johnson. Que estarán a gastar $10.00 y te dan $2.00. Los Pedia Shore de Six Pack. Estarán comprados y te dan $5.00. Maquillaje y uñas. Además, nuevamente menciona la venta del Epic Beauty. Que tenemos el L'Oreal Cosmetic. Nuevamente, como les mencioné, gasta $20.00 y te dan $7.00. La de CoverGirl. Tenemos el NYX. Comprados y te dan $5.00. Tenemos el Maybelline. Nuevamente, gastados y te dan $4.00. La oferta de Revlon y Almay son la misma oferta. Si ven, el código es el mismo. Así que Almay es parte de la misma oferta de Revlon. Comprados y te dan $5.00. O si compras tres, te dan $8.00. Así que tengan cuidado con eso. Tenemos los Flower Beauty. Comprados y te dan $5.00. Wet n Wild gasta $10.00 y te dan $5.00. Neutrogena gasta $15.00 y te dan $5.00. Ella y Mila gasta $15.00 y te dan $5.00. Sally Hansen gasta $15.00 y te dan $5.00. Estas tres ofertas que acabo de mencionar. La de Neutrogena. La de Ella, Mila y la Sally Hansen. Son tres ofertas diferentes. Así que buenísimo ahí. Vamos aquí con productos para la piel y el Sun Care. Como mencioné, el L'Oreal Facial Care gasta $30.00 y te dan $10.00. Tenemos las ofertas en L'Oreal. La buenísima oferta de los productos de Avino, Neutrogena y Lubriderm. Tenemos los productos de CVS Health. Gasta $15.00 y te dan $3.00. Garnier Facial Care, excluyendo la mascarilla y los wipes. Qué triste que hayan excluido los wipes, ¿no? Comprados y te dan $5.00. Tenemos Ponds y St. Ives y Noxzima. Comprados y te dan $4.00. Tenemos aquí los Irish Spring Body Wash de 20 onzas. Compra uno, uno 40% descuento. Aparte, comprados y te dan $5.00. Los productos de Raw Sugar. Comprados y te dan $5.00. Gold Bond, compra uno y te dan $2.00. El Eucerin Hand Body Lotion or Cream. Gasta $15.00 y te dan $5.00. Los Copper Tone Sun Care. Gasta $20.00 y te dan $10.00. Nuevamente menciona el Epic Beauty Sale. La venta del Epic Beauty. Que tenemos productos de el cuidado del cabello. Tenemos los distintos tintes del cabello que están en promoción. Tenemos el Pantene. Tenemos el Herbalife. Que están siendo parte de la misma oferta de gastar $30.00 y te dan $10.00. Nuevamente menciona la oferta de Nexus, de Tresemme. Buenísima oferta en dry shampoo. De Dove, Baptiste, Hask, Not Your Mother's, Tresemme o OGX. Compra uno, uno 50% descuento. Aparte, comprados y te dan $4.00. Tenemos los productos de Hask para el cabello. Excluyendo los dry shampoo. Comprados y te dan $4.00. Tenemos los Dove Hair Therapy Hair Care. Que estarán comprados y te dan $7.00. Y hay un cupón de $5.00 menos en la compra de dos. Los productos del cabello de Marc Anthony o Cake Hair. Excluyendo los sachets. Comprados y te dan $6.00. Así que, bueno, ahí. Productos del aseo bucal. Aquí está la oferta de ciertos Crests. Que están siendo parte de la misma oferta. Hasta $30.00 y te dan $10.00. Tenemos la oferta de Crests. Otras variedades de Crests estarán comprados y te dan $3.00. Y aparte, vamos a recibir un cupón de $2.00 menos en la compra de dos. Esto incluye también los Oral-B Toothbrush de una unidad. Ahora, los Oral-B Toothbrush de dos a cuatro unidades estarán comprados y te dan $5.00. Y también incluyen los Scope de un litro. Nuevamente menciona la oferta de Colgate. Hay otras variedades de Colgate que estarán comprados y te dan $6.00. Y menciona que vamos a recibir también un cupón de tres en la compra de dos. Los Cepillos de Dientes y los Mawash de Colgate estarán comprados y te dan $5.00. Así que ahí está. Para Listerines de uno a 1.5 litros estarán a dos comprados y te dan $3.00. Productos para Shade y Desodorante. Nuevamente tenemos los Chic que les acabo de mencionar. Tenemos el Gillette Ordenus Eraser. Comprados y te dan $8.00. Menciona que vamos a recibir un cupón digital de $3.00. Tenemos los Gillette Desechables excluyendo o también incluyen los Gillette Foam excluyendo la de dos onzas que estarán a compra uno. Unos 50% descuento. Comprados y te dan $3.00. Tenemos otra oferta de Desodorante. Los Peat Stick a $2.00. Comprados y te dan $3.00. Recuerden que pueden imprimir cupones en la página del fabricante si aún están disponibles. Tenemos ofertas en dulcecitos candy. Ahí están. Buenísimo allí. Productos comestibles. Tenemos el café de Guevalia. El Dunkin a $5.99. Ciertos cereales de Kellogg's o de Quaker Quick Oats de 18 onzas estarán a compra uno a uno gratis. Así que eso está muy bien. Tenemos los Oreo Chips Ahoy Family Size que estarán a compra dos y te dan $2.00. El agua que está a $3.49. El Gatorade de 28 onzas a 2x5. Así que buenísimas ofertas ahí. Ofertas en Household. Tenemos varios productos que son parte de la oferta de gasta $30 y te dan $10.00. Y aquí tenemos el Scott Bat Tissue de 12 rollos. Comfort Plows de 18 Double Rolls o Paper Towel de 8 Mega Rolls que estarán a precio de oferta de $10.49. Gasta $20 y te dan $5.00. Y aparte vamos a recibir un cupón digital de $2.00. El Tide Simply de 31 onzas o el POS de 13 unidades estarán a $3.79. Vamos a recibir un cupón digital. Tenemos los Lysol que estarán a compra uno a uno 50% de descuento. Gasta $15.00 y te dan $3.00. Buenísimas ofertas en Palmolive. Fabuloso. Suavitel. A Haxx que estarán a compra uno a uno gratis. Buenísimas ofertas. El Airwick también es parte de la misma oferta de los Lysol. Pero los Airwick estarán a $5.99. Duracell. Las baterías de Duracell nuevamente estarán a comprados y te dan $5.00. Y las baterías de CVS estarán a gastar $15.00 y te dan $3.00. Tenemos cualquier Cat Litter Treats o Cleaning Products estarán a gastar $15.00 y te dan $3.00. Así que si tienen gatitos. Productos como para la escuela que incluyen Big, Sharpie, Crayola, Post-It, Elmer's estarán a gastar $15.00. Y te dan $3.00. Y aquí tenemos Gift Cards de Spa and Wellness o Panetta Bread. Que cuando gastas $50.00 te dan $10.00. Así que ahí está. Así que buenísimas ofertas. En mi opinión mucho mejor que esta semana. Y recuerden también tenemos las ofertas no anunciadas. Así que si ustedes tienen extra bucks que gastar o quieren volver a la cuponeada. Porque yo sé que algunos de ustedes le han puesto pausa a la cuponeada. Esta semana es muy buena. Pero recordarles que esto dice Epic Beauty Sale. O sea que una venta del Epic Beauty. En mi interpretación muy personal. Esto no significa el evento de belleza. Sino que es una venta del Epic. Queriendo decir que no creo que le van a dar 10% por ofertas participantes. Simplemente que son buenas ofertas. Y buenísimas ofertas que incluyen extra bucks. Puedo estar equivocada. Pero esa es mi interpretación. Basado en la experiencia que he tenido en mis años de cuponeada. Pero es muy posible de que esté equivocada. Con todo eso dicho. No olviden darle like. Les pido mil disculpas por mi voz. Me estoy recuperando de un resfriado. Pero de todos modos les quería traer este video. Mostrándole buenísimas ofertas para la próxima semana. Con eso dicho. Los veo en el próximo video. Bye bye.